¡Hey! ¿Qué onda chavos? Les vengo haciendo la más cordial invitación Para que se unan ¡Únete! ¡Únanse! ¡Hurra! ¡Hurra! Obviamente del verbo unir Unir, unir A la causa ¿Cuál causa se han de preguntar? Pues a la causa de donar, de brindar un servicio Y de ayudar a las personas Que no conocen Como kit para bebés Biberones, talco, pañales Y leche en polvo Alimentos enlatados Empaquetados y que no estén caduco No seas mala onda, wey Productos de higiene personal Jabón Toallas femeninas Cepillo y pasta dental Papel sanitario ¡No! ¡Otro que tenga! Limpieza de hogar Jabón en polvo Cubetas, hiergas y escobas En el recolector ¡Vecinas! ¡Vecinas! ¡En nuestra vida de la aventura! ¿Qué te pareció? ¿Te unirás entonces? ¿O te quedarás en casa viendo la televisión? Así que ven La comunidad te está esperando ¡Adiós! 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 ¡Adiós!